Fíjense este video, un papá se paró frente a un colectivo para pedir que le llevara a su hija, esto pasó ayer en la avenida Duarte Quirós, el colectivo iba lleno y no se detuvo en la parada a cargar pasajeros y el padre, fíjense, hizo... tuvo una reacción, me parece peligrosa, pero se puso adelante el colectivo. Para que le suba a la chica. Pedía y le abrieron la puerta y... Y el colectivo seguía avanzando. Me parece que ahí, ellos que están haciendo el colectivo está mal, el colectivo está lleno y el muchacho se arriesgaba, ¿no? Y la nena mirando a todos. Ayer era el último día de ERSA, tal vez eso... No, no, claro. Bueno, claro, estaba lleno de gente, pero me parece que el chofer tendría que haber parado y el papá tendría que haber acudido a lo mejor a la otra media, yo lo entiendo, la desesperación. Acá se suman un montón de factores donde es difícil tomar parte por uno. No, ninguno de los dos estuvo bien. Ninguno de los dos estuvo bien, pero trato de entenderlo al papá, tratando de que su chiquita, su hija, suba al colectivo. El reflejo de la desesperación que estamos viviendo todos. Esto es producto de esto, ¿cómo se llamaba la película? Relato salvaje. Relato salvaje, ¿no? Es una expresión de eso. Ahí está la nenita viendo cómo su papá se pelea con el chofer. Bueno, terminó yéndose el colectivo. Pero bueno, así me decían ayer que los muchachos de los colectivos, esto no es por echarle la culpa a esto ni nada, sino que estaban, como era el último día, un poco más relajados. A lo mejor se abría la puerta, se acomodaban un poquito, subían los dos, tres chiquitos que había ahí. El papi le grita. No, no, no. La hija. Se puede caer y golpear. ¿Se puede matar? Sí, se puede matar. Pega. Se puede matar. Con el asfalto de la cabeza. Bueno. Muy bien.